Con el propósito de perfeccionar el trabajo de auditoría, supervisión y control, las Contraloras de la Isla de la Juventud realizaron un taller. Como cada año nosotros desarrollamos el taller de auditoría, supervisión y control, por la importancia que tiene para el sistema de auditoría, y no solo para el sistema de auditoría, sino con él también queremos ganar la intención que tenemos de fomentar la cultura de control en las administraciones. En este trabajo se presentan ponencias que pueden ayudar a la actividad de auditoría a incrementar la calidad, en las acciones de control, elevar el nivel de detección de insuficiencias y hallazgos que tengan hechos delictivos, enfrentar la corrupción y el delito, pero además elaboran programas, papeles de trabajo, que van simplemente a verificar el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Y además, algo muy novedoso que tuvimos en este taller, fue un programa para poder verificar el gasto público. Ya no solamente estamos evaluando cómo se gasta el presupuesto, sino con qué calidad se está gastando ese presupuesto, en este caso se ejecutó en la auditoría de desempeño en educación. En los seis trabajos expuestos se pudo mostrar todo lo que puede hacer un auditor en su desempeño diario. Yuley Di Soto, Isla Visión.